Madre mía, nene, de verdad, ¿cuántos batidos de estos te has tomado ya? ¿Te vas a quedar tonto? Pues cinco o seis me he apretado ya. La virgen, nene, te vas a poner como una nutria, te vas a caer de la cama por los dos lados, pide tu refresco. No, si le he pedido una Coca-Cola a cero al muchacho, pero me ha mandado la mierda, ¿sabes? Claro, si es que solamente tienen light, pero los que tomamos cero... Y si recogemos firmas y todo eso pa' que tengan Coca-Cola a cero y hacemos una revolución mundial... Pues te vas a reír, pero te lo iba a decir ahora mismo. Chócala ahí, hombre. Y hemos dejado en la clase de sexto B un libro para que firméis a favor de la Coca-Cola a cero. Y al final me dijeron que me parecía a Forest, pero bueno, los dos guantazos me los llevé igual. Bueno, ¿quién está a favor? ¿Eh? ¿Qué pasa? Total, que al final llegan allí los dos muñecos de nieve y le dice uno a otro, ¿a qué huele? Dice, huele a zanahoria. Entonces me pones aquí una X. Ah, vale, que habéis empatado al final. Te estoy diciendo que aquí donde pone correo electrónico no hace falta que lo pongas porque no se ha inventado aún. Venga, siguiente. Sí, ¿qué tenéis de tapa? Bueno, chavales, contadme cómo habéis hecho para llenarme el bar. Pongo una Coca-Cola a cero como si fuera para ti y desaparece. Ay, ya voy. Pues nada, hemos hecho una revolución mundial. Hemos cogido firmas para que la gente cuando pide Coca-Cola a cero se la pongan, ¿sabes? Anda, lo acabo de pillar. ¡Huele a zanahoria! ¡Guaca, guaca, guaca! ¡Vale, cero, hueca!